Música 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 Pfff Esta bien pesado Esta bien pesado wey no mames wey 1 2 2 2 2 2 3 4 5 5 6 5 6 7 ooooh wey esperate 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 wey esperate esperate no ya dale jajajaja ya wey no quería grabar wey pero no ya dale 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 jajajaja jajajajaja jajajajajajajaja wey no mames wey se vio un perron wey jajajajaja yo estoy loco rando ¡Suscríbete al canal!